¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio ha sido tú De generación en generación Has sido tú ¿De quién temerá en la oscura noche? Si solo me mires tú, Jesús En tu firme y protegido Mi pobre corazón Descansaré en ti Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Descansaré en ti ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio ha sido tú De generación en generación Has sido tú ¿De quién temerá en la oscura noche? ¿De quién temerá en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús Siento firme y protegido Mi pobre corazón Descansaré en la oscura noche a mi alrededor Descansaré en la oscura noche a mi alrededor Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Oh, mi Dios Descansaré en ti Descansaré en ti Descansaré en ti Aunque haya mil peligros a mi alrededor Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Solo me miras tú Descansaré en ti Descansaré en ti Descansaré en ti Descansaré en ti Gracias.